Muy buenas a todos y bienvenidos a Kingdom 2 Crowns, soy el escocés y haremos este gameplay si no me muero antes, tengo un catarro muy chungo Creo que no es gripe porque la gripe no te hace que te duele la garganta, ni no, pues creo que la gripe solo es fiebre Pero yo estoy con fiebre, con bocos, con dolor de garganta, con todo, pero eh, que no os puedo fallar, cojones Vengo a traeros este vídeo y todos los que corresponden ya esta tarde habrá directo, ya lo sé, ya lo sé Perdona, igual se me está yendo un poco la cabeza, pero el vicio es el vicio, amigos, que se le va a poder hacer Es que no se le puede hacer nada, bueno, habéis dado muchísimos consejos, muy, muy, muy buenos, pero la estrategia a seguir es Que hagamos el portal a izquierda a derecha para irme teletransportando de izquierda a derecha cuando vengan estos así Los monstruos siempre van pasando por las torres, no sé si me explico, me lo habéis dicho varias personas, muchas gracias a todos los que habéis comentado Pero, por ejemplo, ay, mira, mierda, ahí había una moneda, pero ya ha llegado tarde Imagínate, ¿no? Vienen los monstruos grandes estos, después de que hagamos, destruyamos un portal Y vienen, ¿no? Que vienen muchos muy fuertes y no podemos con ellos, ¿no? Pues vienen para acá, pum, 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 pasan por la torre, van reventando todo, pero la torre no la destruyen nunca, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Venga, guay Entonces, eh, un momentito, lo del caballo me habéis dicho que no lo haga, que sí, es que yo creo que va a dar igual en ese sentido Pues eso, que si nosotros arreglamos este portal, que lo voy a arreglar Aunque bueno, no, este no, este no, este no lo necesito Este no, voy a seguir haciendo un poquito lo del bosque, vamos a seguir haciendo todas las defensas, que ese plan no ha cambiado Pero bueno, creo que me he explicado y si no, pues perdonadme que es que es mi cabeza que está un poco oxidada con el catarro Pero vamos a ver, que lo que quiero decir es eso, que si nos están atacando desde la derecha, pues yo me cojo un portal que esté a la derecha Y me voy a tope a la izquierda, ¿vale? No, al revés, pentón, joder, ya me estoy liando Vamos a ver Yo estoy aquí a la derecha, ¿no? Entonces yo voy huyendo hacia la izquierda Y cuando llegue a la izquierda, me monto en el portal y pum, me teletransporto a la derecha Con lo cual ahora los muestros se dan la vuelta y me siguen hacia la derecha ¿Vale? Entonces tiene que volver a pasar por todas las torres, porque ellos destruyen muros y tal, pero no destruyen nunca Esto no me deja... Ay, puta, ¿por qué no me deja hacer...? Ah, sí, es que está marcado, pero no se veía bien Vale Opa Oye, pero venid a hacerme esto, ¿eh? No me seáis desgraciados Que tiene que pasar la noche Bueno, creo que me he explicado, y si no, pues ya lo veréis cuando llegue el momento De momento lo que tenemos que hacer es seguirnos preparando Yo me tengo que preparar mucho, muy fuerte ¿Vale? Para cuando vayamos a ir a reventar el próximo portal y venga la luna roja a estar ahí a tope de Power, ¿vale? Y esto, algo chungo debe de estar pasando, muy chungo, muy peligroso Porque aquí no viene nadie Ay, me están haciendo las mierdas Todas las murallas y todas las cosas ahí de la izquierda Pues vas a tener un problema, chavales Muy grande, porque Cuando quieran llegar ahí a la derecha a hacer esto Ya no les va a dar tiempo No les va a dar tiempo Vale, vamos a ver por aquí a la izquierda Y luego me habéis recomendado también Que me haga todas las torres Dale, ahí monedas De estas, que son mejores para los gigantes Tenemos a la niña Rajoy Aquí os voy a hacer caso, aunque me da un poco de miedo ¿Tú tienes dinero para mí? No, ya no lo gastamos todo Que bueno, bueno, poquito a poquito hay que ir haciendo las cosas Esta gente fue allí Y oye, yo necesito más Más gentucilla que venga aquí a trabajar Mientras esta gente está con los Va, voy a hacerlo así Vale Joder, tío, estoy jodido Tengo un catarro muy chungo Yo creo que esto se ha ganado por lo menos un like Que esté malo y os venga a hacer Y os venga a hacer vídeos Un like, un likeito Bueno, rico, rico, rico Vamos a ver una rata Animación entera Se mueve la cola Vale, ya estamos ahí Vale Y bueno, y para aquellos que todavía me seguís diciendo Yo, vamos a ver Yo me he hecho Hello Ahora Me he hecho las Creo que eran la segunda y la cuarta isla Quiero recordar, vale Y a mí no me han devuelto las gemas que me robaron Vale, porque había gente Sí, sí, cuando te rompes un portal Te devuelven los diamantes y tal A mí no me ha ocurrido Así es que lo siento en el alma Pero no me funciona Si me hubiera funcionado, pues sí Me iba con los diamantes Pues quizás para mejorar algo No lo sé, los de los cuernos Probablemente para poder mover los ejércitos A la torre anterior, etcétera, etcétera Vale, a ver Como van estos Esta la hemos cagado, eh Ya te lo digo yo La hemos cagado mucho, muy fuerte Porque estarán todavía ahí talando árboles Por lo menos si voy Les quito las monedas Recojo las monedas Joder, qué mal Vamos, corred, corred, corred Oh, shit Joder, ¿ves? Lo que ha pasado con las monedas Venga, vamos, chicos Yo os defiendo aquí A ver si os matan Que no quiero que os maten Joder, tío Es que estoy súper constipado Me doy la garganta un bogollón Yo sé que no debería Mi pareja me ha dicho Que no debería estar grabando Vamos, chicos Oye Eh, 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 eh Vale Vamos, que es que os cogen Si es que sois retrasados mentales ¿Queréis correr? Me voy a gastar aquí Todos los millones, tío Joder Venga ya, hombre Pero bueno Quiero escoger la puta moneda Me cago en mi puta vida Que casi pierdo la puta corona Por vuestra culpa Estúpidos de mierda Catarro malos Iba de lado a vosotros Vale, dadme las monedas Que hayáis podido Los monedas se los he despejado Todo eso Podríamos seguir para adelante Buscando torres Que eso Eh, eh, eh Vale, 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 vale Ya estoy tirando el dinero Perdonad, eh No era mi intención Vale, vamos a ver Vamos a seguir mejorando Torres y cosas de esas Por la izquierda La catapulta la hice No me acuerdo O sea Tampoco me corre prisa Ahora mismo Pues ya os digo Que no voy a hacer el ataque ¿Debería ir mejorando Las torres a más nivel? Puede ser Pero de momento Me voy a venir aquí Vamos a mejorar Torres, etcétera, etcétera Dale aquí caña Y necesito más gente Claro estás Es que esto es cuestión De gente, gente, gente Arcos, arcos, arcos Y mejorar todas las murallas Poquito a poquito Suave, suavecito Tú eres mi pule Y yo soy tu pieza O algo así, ¿no? Joder Vale, aquí tenemos todo esto Vale, vale, vale Este también le podríamos ir ya mejorando A máximo nivel Y a ver lo que nos dura todo esto Porque claro, es que No sé hasta qué punto Lo que estoy haciendo Me va Si van a llegar hasta aquí Los monstruos o no No lo sé Vamos a cobrar por aquí Que hace mucho que no pasamos Este es el que Recogimos La vez anterior Este sí me da para hacerla A ver, vosotros tenéis que tener Un montonazo de monedas Para mí, ¿o no? ¿Cómo que no? Vamos a ver No me puedo creer que aquí Ahí, ahí, ahí Sí, hombre Aquí Ah, ya decía yo Aquí tenemos otra torre Para poner No sé si es demasiado Me estoy volviendo un poco Tarumba Pero vamos Puede ser que sí Que me esté pasando un poco ¿No? Que esté poniendo torres de más Y cosas de más No lo sé, tío Yo ya no lo sé No sé nada No sé nada No, pero claro, no Bueno, vale, sí Me puede, vale Aquí tenemos unas cuantas Vale, sigamos Mejoremos por lo menos Por lo menos Las torres segurísimos Los muros poco a poco Es que es muchísimo trabajo Lo que me he propuesto Hacer yo aquí No sé si os habéis dado cuenta A ver Subimos esta también de nivel Ahí tenemos estas dos Que bueno Cuando quieran venir Los martillos Que vengan Por otro lado Debería ir a contratar Más gente Pues sí Y mejorar las torres A más nivel todavía Ahí a la derecha Está todo el mundo currando Muy bien No os veis tan lejos Aquí Poquito a poquito Suave, suavecito Los arcos siguen ahí Aquí no viene ni Peter Al final a por los malditos arcos Vamos a cobrar por aquí Y nos vamos a ir a hacer Una ronda por ahí Por la izquierda A ver si contratamos A más people Pues va a ser largo El tema este Va a ser largo El tema este No sé Si queréis Decidme en los comentarios Si creéis Que es buena idea Que intentemos Volver primero A las islas anteriores A terminárnosla Y a ver si de verdad Nos diesen Voy a por Seguro que han dejado Por aquí monedas tiradas A ver si puedo coger alguna Como no Así peña aquí Pues no hay ni una puta moneda Ay Me vería hasta aquí para nada Corred insensatos Y a ver si de verdad Nos devuelven los diamantes Pero yo creo que no Yo creo que no Movemos rabito Venga va Vamos chicos Venga que vienen los malos Vamos que os van a coger Vale ya Ya llegan a dar nuestras defensas Titi 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 Dame dinero Vale me voy a dar Uf 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 Más dinero del que puedo gastar Vamos hasta que punto Bueno también nos tenemos que hacer La segunda y cuarta isla Antes de venir aquí Si hay alguna posibilidad De conseguir los diamantes Yo creo que no Ya te digo Porque yo me he pasado alguna isla ya Y no me han dado nada Pero bueno Vamos hasta que punto Y el Alguno me decíais Cuando llega el invierno Te coges el pon y caga oro No sirve de nada Coger el unicornio En invierno Porque no hay césped En invierno Con lo cual No te va a cagar oro Así es que prefiero quedarme con el grifo Lifo Hipogrifo Joder Como te llames El bicho este pajarraco Este que tengo yo Con el pico Vale Uf tío Que me duele la garganta A ver Me voy a montar aquí Dale calla Venga Deberíamos seguir por la izquierda En vez de por la Derecha Pues no lo sé Probablemente Si el problema en realidad Son los monstruos grandes Pues lo suyo sería Que tuviésemos Valles tras de las tochas Claro Claro está Venga Perfect Y este de aquí también Me lo vas a mejorar un poco Voy a ver por aquí lo mismo Fundiéndonos la pasta ¿Me da para hacer este? No lo sé Y medio Me ha sido un duro Vas a cobrar por aquí ¿Tenéis algo para mí? ¿No? Este sí una moneda Es que por aquí seguro Que hay gente con más pasta Por aquí ya estas defensas Están muy avanzadas También Debuti Segundo a currar Cabrones ¿Por qué os dejáis cosas a medias? ¿Por qué os vais a trabajar ahí A la derecha Cuando os he dejado aquí Mogollón de cosas por hacer? ¿Qué sentido tiene eso? Nada Esta aquí podéis leer ¿No cabrones? Bueno aquí tendríamos otra Mira que bien Este me ha dejado aquí Moneditas ricas Este está viniendo Tú vas a ser arquero Obviamente Poquiño a poquiño Chavaliños Me dará para hacer esta Lo dudo ¿No? A lo mejor sí Venga guays Y esta ya lo dudo Esta ya sí que lo dudo Mucho, muy fuerte No me da Vale, vamos a cobrar por la derecha Aquí teníamos un mogollón de pasta Está cayendo el dilubiaco Esto es que es verano Ya falta otoño y eso Ahí me da dinero Por aquí estamos también ya muy a tope Ahí, ahí Trabajad cabrones Si nos venimos hasta aquí a la derecha Joder, es que es tocho el reino aquí que estamos haciendo en la quinta Pues decidme en los comentarios Si creéis que es más oportuno que volvamos Terminamos las islas anteriores Dejar esta para el final E intentar recuperar algún diamante Que yo lo dudo mucho Ya te digo yo que no nos van a dar diamantes Pero bueno A ver, por aquí Me debe de mucha gente Mucha pasta A ver Y que también me trajese más ejércitos Vale Si los ejércitos en realidad es a la hora de atacar Realmente Porque a mí me da igual que a la hora de defender No sean cazadores como estos Que me están dando las monas ahora mismo O el ejército ¿Sabéis lo que os quiero decir? En ese sentido sí que no habría diferencia Si de verdad hay alguien que me garantice Que me diga Oye, oye Que sí que Que si vuelves Vas a conseguir los diamantes Vale, ya estamos aquí otra vez A tope de monedas ¿Seguro que si volviendo Voy a recuperar los diamantes Al pasarnos la isla? Pues entonces sí me interesa ¿Sabes? Sin duda Pero Es que yo eso no lo tengo que dar conmigo Decidme Decidme en los comentarios vosotros Pues si es así Pues a lo mejor sí que nos damos unas vueltecillas No sé tío Ya me está dando rollo ¿Qué hago? Me mejoro estas Oye ¿Qué tal dónde anda? Me empiezo a mejorar estas Y las convierto en valles Ballestas ya O que yo es que no lo sé No lo sé Vamos a seguir mejorando todo Y luego dejamos todo en ballestas A ver si No lo sé Si es que no lo sé Mira Aquí ahora me empiezan a faltar arqueros Tú Bueno así la voy a dejar ya a tope Bueno a tope Tú me entiendes Además es que lo bueno es que Van a ser más arqueros Si las convierto en ballestas Que al fin y al cabo Eso lo dijisteis también en los comentarios Y tiene mucho sentido Así es que A lo mejor lo empiezo a hacer Aquí esto también Empezando por las de la derecha Claro Ahora me he quedado Todo esto sin pasta Vamos a daros otro gol Tío por aquí A ver que cobramos ¿Están por aquí con dinero? No hay de con dinero ¿No? Ah mi cabeza Me explota Amigos Me explota Aquí es que nos podemos montar Una defensa supersónica Que yo creo que no va a pasar nada Si todo Todo son ballestas Tío Mucho oro Y mucha gente Pero además que claro No es que al convertir todo esto en ballestas En vez de tener cuatro arqueros Solo va a tener un tío con un martillo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y entonces al final Eso va a ser dinerito bueno Bueno Rico rico Para mí Oye Esto estará unido Este portal de aquí Está unido con Oh shit Vale Me sirve Por el hijo yo donde voy ¿Hay alguno más por aquí? No Solo de uno en uno encima Vamos tío Qué putada Vale Vamos a seguir Voy a empezar a convertir Las que ya tenemos a tope de torres De arqueros Las vamos a convertir en ballestas ¿Vale? Lo voy a hacer Lo he decidido yo solo Porque soy muy mayor Podríamos empezar Por aquí Me da un poquito igual Vamos a empezar Hombre en realidad Prefiero empezar justo por la derecha del todo ¿Por qué? No me lo preguntes Porque no estoy muy seguro Pero yo creo que en realidad Vale Los arqueros son muy buenos Obviamente contra los monstruos pequeños Y los voladores ¿Vale? Pero el problema Los que de verdad nos han Apretado el bullarate ahí Ahí va Si yo no llevo a la niña de rajo Y encima Pues complicado va a ser ¿Qué me ha pasado? Bueno pues ya Me gastáis aquí Hazme monedas A ver Comete una rata Venga Cometela Bájate A ver Movemos la colita Y a correr Vale Ehm Luego después de esto Me habéis pedido Que si acaso después de esto Empiece a hacer la serie Con los japoneses Veremos a ver A lo mejor jugamos a este A ese O a lo mejor jugamos al Regions of Ruins No sé si sabéis cuál es Vale O a lo mejor hacemos Pues un día Un episodio de eso Un día de lo otro A ver Móntate Conmigo Y vamos a hacer Cosas juntos Niña No, 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 no Vale, vale, vale Era una broma Y no ha tenido mucha gracia Vale, vale Hay que ser más políticamente correcto En estos tiempos que corren Si no viene el tío la vara Y no te digo nada A ver Acércate un poquito Claro ¿Sabes qué pasa? Que ya va a terminar La noche aquí Y paso de ponerme a hacer esta Si es que Va a terminar Va a empezar la noche Quería decir Pues en vez de esa Vamos a hacer esta de aquí de la izquierda Vale A ver Si llegamos Hago un puto día Esta por ejemplo Vale Dale caña Que monedas tenemos Venga, perfecto Mira, mira, mira Se pone loca Con los brazos así A la punta y a currar Vale Me voy a seguir dando un pirulito por aquí Bueno, por aquí tenemos un montonazo de cosas avanzadas ¿Me dará para hacer esto? Creo que no me da No Vale, bueno Pues vamos a hacer cosas un poco menos Como esta de aquí Esta de aquí Así ya me daría Vale Esta también la podríamos convertir Cuando tengamos pasta Obviamente en eso Vamos a ver si cobramos algo por aquí Luego volvemos a la derecha Mucho trabajo que tenemos que hacer por aquí, chavales Mucho, mucho Ahí estamos Gracias La H1000 Vale Todo el mundo tiene algo para mí Como me gusta Ahí Esta es la ultimísima línea de defensa Que vamos a tener nosotros aquí No sé si os habéis dado cuenta A partir de aquí ya ¿Sabes? Esto es venir aquí Y coger este teleport Y irnos Bueno, no En realidad es coger el otro Que tengo a la derecha No estoy muy seguro Vale Hombre, sí Sería construir Claro Como me habéis dicho en los comentarios Tío, si es que estoy gilipollas Es construir El teleport De la derecha Para comunicarnos Con algo de la izquierda No, no sé Ya me estoy liando No, porque claro El de la derecha No le podría usar yo Así que Ah, bueno, sí Sí, sí podría Ay No, si es que ya lo tenemos Construidos Es que no habría mucho Mucho problema Se llega hasta la izquierda Y ese nos teletransportaría A ver si me explico Sí, sí, no Nada, nada Estaba pensando en En voz baja Bueno, en voz alta No lo sé si estaba hablándolo Vale, no Realmente con el que ya tenemos A la derecha Que nos lleva al lado De donde contratamos A los etíopiojosos Con ese sería más que suficiente Para hacer el truque De me voy a la izquierda O me voy a la derecha Me voy a la izquierda O me voy a la derecha No habría mucho problema La verdad Dame moneditas Ya tenemos una niña de Rajoy aquí No tengo monedas Como para montar otro Pero sí como para irme A contratar A esa es la puerta A que me refiero Porque es Yo Yo primero dejo Que pasen por todas Las torres Me vengo andando Hasta aquí Andando hasta aquí Entonces ya cojo esto Y me teletransporta Al otro lugar Para que se den la vuelta Y vuelvan a pasar Por todas las torres Vale, vale, vale Nada, ya no No me gasto ni un duro En otros teleports De esos Porque no los necesito Aquí solo hay uno Otra vez Joder, tío Es que así no No renta, eh ¿Alguno más? Nadie viene corriendo Puto ciervo No, vete, vete para allá Vete a trabajar Hoy me explico Nosotros dejamos Que nos hagan todo el ataque Nos destruyan todo Pasen por todas las torres Y nos venimos andando Hasta este teleport ¿Vale? Obviamente Si venimos hasta este teleport Vendríamos andando Desde aquí Lo cogemos Y aparecemos aquí otra vez Con lo cual Les obligas a venir Otra vez todo el camino Hasta aquí de la derecha ¿Vale? Y cuando estén a punto de venir Me vuelvo a montar Y me vuelvo a ir para allá No sé si me explico Mientras que tenga monedas Debería de funcionar Vale, vamos a cobrar Por aquí Y tenemos que tener Muchas moneditas Fíjate La cantidad de arqueoros Que hay aquí Es una barbaridad Vamos a ver, chicos Bueno, hay muchísima gente Aquí con A ver, estos de adelante Suelen tener más pasta O me lo imagino yo Ahí, ahí, ahí Sí que tienen más, sí Yo creo que me debería Coger más Vale, ya se me van a empezar A caer Justito, justito Vale, me voy a por La niña de Rajoy Y vamos a hacer Otra torre de estas Son un poco más arqueros Que voy a tener A ver, ¿dónde carajo Se quedó la... Bueno, la niña de Rajoy Se quedaría Aquí, digo yo Donde hicimos La última torre Aquí está, mírala Ya me he cansado otra vez ¿Cómo tú me has ratado algo? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya pasa, ya pasa No está aquí Ya sé que tenemos que hacer La de la derecha también No hay problema Vale Tengo pasta para hacer más Vámonos a hacer esta de aquí también Estos son más arqueros Que al fin y al cabo voy a tener Claro que ahora caigo yo En que también voy a necesitar Más martillos Porque Cada torre de estas Lleva un martillo Vamos a poner aquí uno Voy a poner dos Son los que hemos hecho todavía Ya está No tengo más monedas para nadie Vamos por aquí A ver qué podemos cobrar Todavía falta muchísimo Por aquí Que debemos de mejorar Pero bueno Poco a poco Nada, nada Tendríamos otra Joder Es que hay que hacer mucho trabajo aquí Amigos Yo no sé cómo lo veis Pero veo mucho trabajo A mijos A ver nada Este es el que se va a convertir En martillo ahora Estos tampoco tienen mucho Ahí Bueno No sé si Si vamos a ir a cobrar Un poco por la derecha Y vamos a seguir haciendo Lo que estábamos haciendo No pasa nada Vamos a ir mejorando Eso significa Más arqueros Con lo cual Más arqueros Más monedas Con lo cual Más rápido que podemos Seguir mejorándolo todo A convertir las torres estas En ballestas Pero lo único es eso Que necesitamos un martillo más Básicamente es eso That is the question Y luego después ya haremos Los muros Porque los muros realmente Es un poco Absurdivir Venga si usted Por aquí conmigo A ver si somos capaces De mejorar La de fuera Sin que muera nadie Pues un algo A ver Mueve a esta Dale caña Creo que es verano Vale Me pasaste Y se hace un montón De episodios La verdad Un link A la wiki De este juego Explicaba Cuáles eran los síntomas De cada estación Ahora mismo Anda mire Porque tenemos Se ha muerto ahí uno De muy mala manera Ahora no vais a tener Ni un puto duro En serio Es que con esto No me da a mi Para hacer Ni de coña Vamos a ver No puedo creer Que ahora no tengáis Monedas ninguno A ver Tenemos que mejorar Una torre Ahí Así me gusta A ver Hazme pasta Ahí El booty Vale Ya estamos a tope Vamos a crear esta Se nos va a echar Encima de la noche Y va a tener problemas Pero bueno Si happen My friend Si muere alguien Pues ya le Resucitaremos A ver Niña de Rajoy Ala, ala, ala Móntate Vamos a por otra Vamos a ver 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 Música bonita Me gusta mucho el juego Tío De verdad No me canso de decirlo A lo mejor después de este Pues si podemos jugar el europeo Porque a lo mejor me quedo con ganas De más macho No lo se Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo A lo mejor hacemos No se de conjunta Pero eso Que vamos Un día un episodio de los europeos Otro día un episodio del otro Del regions of ruins No lo se Ya iremos viendo A ver que es lo que pasa Dale caña ahí Que todavía nos da para hacer otra De booty Me temo Voy a dejar a la niña de Rajoy aquí Vamos a seguir haciendo otras torres Ahora mismo Ah mira Pues podría haberme hecho Espérate niña de Rajoy Que aquí hay otra que vamos a hacer Espera ¿Dónde estás tía? Ahí está Espera que niña de Rajoy Enanita Móntate en el lomo De mi caballo O pájaro Volador Caballo Pájaro Andador Volador No sé lo que eres Vale Ahora sí que sí Que me parece Que no hay ninguna más Que podamos subir de nivel Ahora mismo No Prefiero las torres Primero yo creo Cuanto antes hagamos las torres Mejor Ya luego haremos muros Vale Y esto yo creo Que ya no me da A mí No me va a dar Esto no Pero para esta pequeñita de aquí Sí La última línea de defensa Que tenemos Por así decirlo Mira Una monedita Sica rica Buena buena Venga guay All right All right Oye pues hemos avanzado Un montonazo Tenemos mogollón más De ballestas A ver Estoy empezando a pensar Que lo que nos faltan Son martillos Podría ser Pues puede ser No lo sé Pero avanzar Estamos avanzando Un montón Que eso me mola a mí Dejarlo todo bien bien defendido E insisto Chavales Decidme en los comentarios Si creéis Si creéis que es buena idea Que vayamos primero A hacer Las islas Anteriores O hacer estas Creo que tenemos hechas La primera y la cuarta Con lo cual sería Segunda y tercera Creo eh Las que nos faltaría por hacer Y es que decir vosotros Que se recuperan los diamantes Yo no lo he visto eso Por ningún lado Pero Vale Arcos aquí no tenemos Ni uno solo más Y martillos tampoco Voy a dejar aquí Otro par de martillos Vale Y creo que deberíamos De irnos a contratar A más gente No sé como Lo veis Vamos a ver Mis toses chicos Que malito estoy Oh shit Que no tengo monedas Ahora yo Que solo tengo una Como no he caído yo en eso Como no he caído yo en eso Bueno tampoco es que sea Un big deal A ver Ahora van a ver aquí dos Que siempre hay uno No solo hay uno Solo hay uno Vale Pues esto es lo que Amigos míos That is all My friends Bueno pues sabéis que Que yo creo que este es Un momento perfecto Para dejar este episodio De aquí En lo que yo vuelvo Viendo lenta Pero inexorablemente A casa Porque tengo que Volver andando encima Que no tengo monedas Para usar el teleport Bueno rabito Pero no pasa nada Porque esta es una máquina Es más rápida A mí es la que más me gusta La montura que más me gusta Pero lo dicho amigos Yo de verdad Espero que os haya Molado el episodio Y si ha sido así Pues nada chavales Ya sabéis Reventad ese botón de like Un besito enorme Y dentro de poquito Si no me he muerto De este catarrazo que tengo Pues nos vemos por aquí En otro vídeo Un besito Bye bye Chau